¿Qué es el servicio de neurocirugía del Hospital Privado Universitario de Córdoba? Somos el servicio de neurocirugía del Hospital Privado Universitario de Córdoba, un grupo de profesionales con alto nivel académico y asistencial que busca brindar a nuestros pacientes una medicina de excelencia a través de una constante formación quirúrgica. Tenemos una filosofía en nuestro servicio de un trabajo multidisciplinario y subespecializado para poder brindar una medicina de excelencia. En nuestro servicio realizamos más de 3.000 consultas anuales y más de 500 procedimientos de diferentes complejidades. Para ello, nos apoyamos en los avances de la neurocirugía actual. Nuestro hospital cuenta con quirófanos modernos, con combinación de tecnologías, lo que llamamos cirugía cerebral multimonitoreada, que es una combinación de diferentes sistemas que controlan nuestra actividad quirúrgica y la repercusión que ella tiene en los pacientes durante los actos quirúrgicos. Así preservamos estructuras anatómicas fundamentales en pos de la salud de nuestros pacientes. Nuestra última tecnología disponible, el hospital cuenta con un microscopio llamado Leica Provido. Tiene un sistema óptico de última generación con una gran iluminación que nos permite una excelente calidad de visualización de los reparos anatómicos durante el acto quirúrgico. El Hospital Privado Universitario de Córdoba y el Servicio de Neurocirugía está en búsqueda permanente de la excelencia técnica, humana y científica. El porqué del servicio son nuestros pacientes y para ello estamos en constante formación día a día en búsqueda del mejor tratamiento.